Oigan, me encuentro aquí en la frontera de México con Guatemala, al pie del río Suchate, acá a espaldas mías está el río, y todo lo que están viendo detrás de mí son migrantes, en su gran mayoría venezolanos. Todos están todavía tratando de asimilar la noticia bomba que les cayó el día de ayer, de que podrán ser deportados muchos de ellos que no tengan las bases legales para quedarse en Estados Unidos, según el informe del gobierno estadounidense, el saber que al llegar a Estados Unidos de manera ilegal o que no cumplan con los requisitos para un asilo, los van a montar a un avión y los van a regresar directamente hasta Venezuela, algo que el gobierno de Estados Unidos no estaba haciendo. La gente está indignada, la gente está triste, la gente está desencantada, obviamente demasiado preocupados de saber que lo arriesgaron absolutamente todo, que se vinieron cruzando el Darien, que han caminado por cinco países, seis países, que han sufrido, que han, vaya, han vivido absolutamente todo para ahora encontrarse con esta noticia. Estoy platicando acá con padres, con madres, con abuelitas, con jóvenes, todo mundo muy, muy preocupado. Y hay mucha gente, no deja de llegar gente aquí en todo momento, pero la situación ha cambiado bastante. Sin embargo, dicen que están dispuestos a continuar caminando por todo México para llegar hasta la frontera norte, la frontera de Estados Unidos. Quieren estar allá y ahí tomar una decisión, qué es lo que van a hacer. O se entregan de manera ilegal y corren el riesgo, o se quedan a solicitar la famosa cita a través de la aplicación CBP One, que eso es lo que la mayoría me está diciendo que van a hacer. Sin embargo, México no es fácil, hay muchos riesgos. Hoy amanecimos también con la noticia que esta madrugada se accidentó un autobús a unas seis, siete horas de aquí de la frontera, en el estado de Oaxaca. Un autobús donde murieron, al parecer, 18 migrantes venezolanos en su gran mayoría y más de 20 heridos. Esos son los riesgos, pero también he platicado con gente que los han asaltado. Es raro el migrante al que no hayan asaltado, al que no hayan robado. Aquí, al pie del río, en la parte mexicana, en la parte guatemalteca, los robaron en Honduras, los robaron en todos los países por donde vienen y apenas están aquí por iniciar su travesía por México. Las historias que estamos escuchando son desgarradoras. Sin embargo, la gente dice, lo vendimos absolutamente todo. Nos deshicimos de lo poco que teníamos para emprender este viaje y ahora no vamos a dar marcha atrás. Hay algunos incluso que me dicen, preferimos quedarnos acá en México a que nos regresen a Venezuela. Esa es la situación. Mucha indignación, mucha tristeza, mucha incertidumbre de lo que puede pasar con ellos si los regresaran a su país de origen, a Venezuela. Sin embargo, todos aquí en el sur de México, aquí en esta frontera con Guatemala, me dicen, van a continuar el camino hasta la frontera norte y ahí decidir qué es lo que van a hacer. Nadie piensa en regresarse a su país. No es alternativa, me están diciendo. Así las cosas por acá en la frontera.